Yo me prometí hace dos años, sí, me prometí hace dos años que iba a hacer todo lo posible porque nadie pudiera apagar la luz de mi vida. Me prometí que iba a hacer todo lo posible para no dejar que nadie me hiciera sentir mal. Me prometí hace dos años en este mismo país que nadie jugaría con mi vida, que nadie tendría el poder de apagar esa mechita de esperanza que me quedaba en mi alma. Me prometí que iba a crecer como persona. Me prometí que iba a ser mejor cada día y que iba a regalar el cariño, el amor y el aprecio que hacía rato en este país había perdido. Yo me prometí que todos los días iba a agradecer a Dios por tener vida. Me prometí que iba a dar todo lo mejor de mí. Yo me prometí que iba a hacer todo lo posible para las personas que estuvieran cerca de mí se sintieran felices. Y desde aquí, de este pequeño espacio, te deseo todo lo mejor. Empecé ayer a celebrar mi cumpleaños. Empecé ayer a celebrar un día más de vida. Un día más en este calendario. Y te deseo que tú, que estás mirándome, tengas la posibilidad de sentirte feliz, amado y con muchas personas alrededor que te quieran. Recuerda, vive, ama y respeta. Cuídate mucho.